¡Hoy! ¡En el chismazo! Pobre Belinda ya no ve lo llovido sino lo tupido, pues tuvo un encontronazo con reportero de chisme no like, que la verdad pues como que no gustan, ¿no? Agárrate porque ya comenzamos con el chismazo. Ya saben que aquí nos gusta un poquito de contexto y Belinda, famosa cantante, se enfrentó a un reportero en su llegada al aeropuerto de Los Ángeles. ¿Pero qué sucedió? Te contamos la forma en la que la famosa reaccionó al ver las cámaras de un programa de YouTube y por qué la acusan de ser grosera con la prensa. Pues fue en el programa chisme no like, para variar porque estos dudes, este greñudo siempre busca polémica, o sea siempre busca ir a increpar y molestar para pues tener la papa, ¿no? Aquí se dio a conocer cómo Belinda pues reaccionó al encontrarse a uno de los reporteros del programa. De acuerdo con las imágenes mostradas, Belinda le pidió al reportero que le diera un poco de espacio, pues quería ir al baño y estaba cansada. A ver, aquí le citamos cómo estuvo el rollo. Belinda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de lo sucedido con el fan? ¿Cómo te sientes? Preguntó el reportero en un inicio. Espérame, son las 12 de la noche, estoy cansada, déjame encontrar el baño y ahorita te pongo atención, respondió. Sin embargo, el reportero continuó realizando, pues su labor de acoso, digo de información, aunque comenzó a confrontarla sobre el por qué no quería hablar con la prensa. ¿Por qué tratas así a la prensa? ¿Por qué evades? Cuestionó el reportero. No he evado nada, no me grites señor, ¿se puede hacer para allá? No lo estoy tratando mal, respondió Belinda. Y a ver, aquí hay una situación, o sea, sí, es muy famosa y todo el rollo, pero no por eso se justifica que invadan su espacio personal. Si quieren ir al baño, pues déjenle ir al baño, pobrecita, igual se vaya a enfermar de la vejiga. O sea, no está bien y pónganse su lugar, imagínense que tienen una urgencia increíble de ir al baño y pues no te dejan porque te quieran hacer preguntas y pues no estás de humor, pues ha de ser horrible, ¿no? Por lo anterior, un elemento de seguridad trató de alejar al reportero, pero el reportero siguió grabando. ¿Por qué tratas así a la prensa? No me puedes tocar, así te gusta tratar a la prensa, no me puedes tocar, refería el pseudo reportero. Usted me está gritando, respéteme por favor, reaccionó la famosa visiblemente ya molesta. Y no es para menos, pues finalmente la famosa comenzó a grabar al reportero con la intención de tener pruebas por si la acusaban de algo. Como era de esperarse, este caso está dividido. Algunos apoyan al reportero, aunque otros a Belinda, pues aseguran que en Chismes No Like no tratan mal a la famosa. Pero a ver, no la trataron mal, pero obviamente la están acosando, la están increpando, o sea, la están invadiendo y aparte pues siempre te agarran de sorpresa y todo el rollo. Y la gente tiene un problema con eso. La gente cree que porque una persona es famosa tiene la obligación de en todo momento estar de buenas y dar entrevistas. Y pues no, una cosa es su carrera, pues ya saben, como cantante, como actriz, etcétera, etcétera. Y otra es su vida privada. Y pues seamos humanos, todos tenemos ratos buenos y ratos malos. Digo, hay unos que sí se pasan de payasones o payasas, pero pues en este caso no lo veo tan grave. Estamos viendo que a la pobre nos la estrujaron apenas. Subimos la nota ayer y pues todavía le pasa esto. Entonces, pues no sé, déjame tú en los comentarios qué opinas. Suscríbete, dame un like, te mando un beso y un abrazo y nos volveremos a ver aquí en un próximo chismazo. Hasta la próxima.